Esta casa es de tres cuartos, dos baños, caraje doble, vale 69 mil dólares, tiene casi 2.000 pies cuadrados, está situada en Lijay Acres, Florida, este tiene piso de baldosa, esta es la sala comedor, tiene sala comedor, esta es la cocina, la cocina con una isla, esta es la pieza principal, con dos baños, este es el baño de la pieza principal, la bañera, el sanitario y la ducha, aquí tenemos la otra parte del baño principal, con dos lavamanos, esta es una vista de la pieza principal hacia afuera, este es el baño auxiliar, son dos baños, este es el otro cuarto, con el, con, con su clóset, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, financiamos con un banco y financiamos con un prestamista privado, muchas gracias.